Es importante señalar también que la seguridad de los yucatecos está por encima del tema comercial. Han habido muchos establecimientos que han solicitado extensión de horarios de venta de alcohol para la temporada vacacional de verano y en coordinación con el comandante y viendo lo que es mejor para el tema de la seguridad, decidimos denegar todos y el horario continuará en los horarios normales. Así que este año no habrá ampliaciones de horarios de venta de alcohol para los puertos yucatecos.